Dios lo bendiga, es un placer para mí. Soy el Pastor Rubén Ramos y nuevamente estamos del otro lado de la pantalla para poder transmitirles el mensaje de la Palabra del Señor. En medio de tantas noticias buenas y malas, ¿qué tanto puede afectar una mala información? Muchísimo. Una mala información puede hacer que las personas tomen medidas equivocadas y de pronto, en vez de mejorar, empeoren. Hoy te voy a hablar acerca de cambia las mentiras por la verdad de Dios, porque cuando tenemos una información correcta, cuando tenemos la verdad en nuestras manos o lo sabemos, vamos a actuar de manera correcta. Tener una mentira en nuestras vidas va a hacer de que también obtemos esa información y quizás empeoremos en muchas situaciones. El libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 32, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por este momento. Queremos encomendar, Señor, tu palabra y queremos tener nuestro corazón listo para oír tu voz. Y que también, mis hermanos, nuestros amigos, todos puedan tener un corazón sencillo, humilde, dispuesto, enseñable sobre todo a las verdades que tú quieres darnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuché una historia muy curiosa de cómo una persona en una ocasión llegó a una iglesia y esta iglesia tenía la costumbre de que cuando una persona venía de otro lugar, había un cuerpo de ancianos que le hacían una entrevista determinada para saber si esa persona, conocerlo en todo caso, de dónde era. Y cuando era una persona que dice que era de otro lugar, que conocía la iglesia, tenía un liderazgo y etcétera, ellos querían conocer a esta persona. Entonces tuvieron una entrevista con él y uno de los ancianos le preguntó, hermano, ¿qué parte de la Biblia te gusta más? Y él contestó, me gusta el Nuevo Testamento. Y después le dijeron, ¿qué parte del Nuevo Testamento te gusta? Y él dijo, mi libro favorito es el libro de las parábolas, hermano. Y uno de ellos se miraron los rostros y dijo, ok, y entonces a ver si te encantan las parábolas, relátanos una de tus parábolas favoritas. Y él dijo, pues con mucho gusto. Y él empezó diciendo, había una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jerico y cayó en mano de ladrones, y los espinos crecían y ahogaban al hombre. Después siguió su camino y visitó a la reina de Saba. Ella le dio al varón mil talentos de plata y cien mudas de vestido. Y él se subió a su carro y se fue manejando enfurecido. Y mientras manejaba, pasó debajo de un árbol y sus cabellos se enredaron en una rama y se quedó allí colgado. Y estuvo colgado muchos días, muchas noches. Los cuervos le trajeron alimento para comer y agua para beber. Y una noche, mientras dormía colgado, su esposa Dalila llegó y cortó su cabello. Y así cayó en los pedregales y comenzó a llover. Y llovió cuarenta días y cuarenta noches. Y el varón se escondió en una cueva. Después continuó su camino y conoció a un hombre que le dijo, ven a cenar conmigo. Pero él le respondió, no puedo ir, pues tengo una esposa. Y el hombre se fue por los caminos y los vallados y se forzó a entrar. Entonces vino a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en lo alto de una ventana del muro. Cuando ella lo vio, se rió y él le dijo, echadla de ese lugar. Y la echaron fuera. Y él dijo, echadla de allí de nuevo. Y la echaron setenta veces siete. Y los pedazos que recogieron llenaron doce cestas. Ahora, ¿de quién será esposa en el día del juicio? Seguramente muchos están riéndose y un poco diciendo, Qué curioso, este hombre trajo extractos de todas, de distintas partes de la Biblia, lo juntó y se inventó una historia. Él no sabía la Biblia, pero se inventó. Como un dicho que dice, lo que no sabes, te inventas. ¿Alguna vez conoció a alguien que algo que no sabía se inventó para tratar de hacer ver que sí sabía? Ahora, las mentiras, muchas de ellas, dicen que contienen ciertas verdades. Hoy, ¿cómo nosotros podemos defender una verdad si nosotros mismos no lo creemos? ¿Cómo yo puedo defender una verdad si yo mismo tengo inseguridades o en ocasiones dudo de la verdad que yo tengo? Hay personas que tienen ciertas mentiras acerca de Dios. Por ejemplo, hay personas que piensan que Dios bendice a otros, pero a ellos no. Hay gente que cree que Dios le hace milagros a otras personas, pero a mí no. Esa es una mentira. Creer que seguramente Dios tiene favoritos y contigo hace milagros porque eres hijo favorito y yo no. No, eso es una mentira acerca de Dios. Hay otro tipo de mentiras. La mentira que Dios no puede suplir mis necesidades, entonces me toca a mí hacer mucho esfuerzo para yo suplirlas porque Dios no puede suplir mis necesidades. Esa es otra mentira, otra mentira. Dios no está pendiente de mí. O quizás hay gente que dice, cuando vienes al Señor, tus problemas desaparecen en un chasquido de dedos y no funciona la vida así, de esa manera. Sería muy bueno, ¿verdad? Sería lindo, pero no funciona así. Hay otro tipo de mentiras, ya no acerca de Dios, sino de nosotros mismos. Muchas mujeres dicen, mi esposo no me ama. Mi esposo o mi esposa. Hay esposos que dicen, mi esposa nunca me tratará como yo realmente merezco. Mujeres que se quejan diciendo, mi esposo prefiere estar con otras personas menos conmigo. Ahora, muchas de estas ideas son puestas por el enemigo. A veces, por ver en otros lo que les pasa, viste a la vecina, viste a un familiar que está viviendo una realidad así, un drama similar, y piensas que eso mismo te va a pasar. Y no solo lo piensas, sino que ese pensamiento se va volviendo en una creencia equivocada, pero que luego te hace vivir conforme a esa mentira. Alto tipo de mentiras que nosotros mismos creamos de nosotros mismos, o lo escuchamos. Por ejemplo, nadie me quiere, yo no merezco ser amado, soy torpe, estoy lleno de defectos, siempre lo arruino. Mi padre siempre me dijo que soy la oveja negra de la familia y siempre voy a ir de mal en peor. Hay personas que dicen, no creo que pueda ser feliz a mi esposa o a mi esposo. Ahora, Satanás es experto en mezclar verdades con mentiras. El peligro no solo es quien te lo dice, sino lo que te dice. Esto es importante. Cuando Eva, en un principio de la creación, estuvo hablando con la serpiente Eva, y la escritura habla en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 3, que la serpiente era el animal más astuto y se acercó a Eva y le empezó a hablar. Uno dice, Eva no se dio cuenta, no sospechó, qué raro que un animal me esté hablando. Ahora, no fue la serpiente hablando lo que realmente debería de alarmarle a Eva. Lo que realmente debería quizás alarmarle a ella fue lo que le estaba incentivando la serpiente a Eva. ¿A qué le estaba incentivando? ¿A qué? A contradecir a Dios. Le estaba incentivándole a dudar de las instrucciones del Señor. Eva, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que no podemos ni tocar, porque si tocamos vamos a morir. ¡Oh, no, no! Eso es mentira. Una de las cosas que el enemigo hace es primero saber qué tanto tienes la verdad de Dios en ti. Y cuando tienes una verdad a media, se lanzará una mentira basada en una supuesta verdad, maquillando la verdad y de pronto eso va a arruinar tus valores, tus principios, tus creencias, de tal modo que dudarás de la verdad y empezarás a vivir tu vida basado en una mentira. ¿Por qué una persona se suicida? ¿Por qué piensa que no hay más solución, que su vida no le va, no tiene sentido? Quizás has tenido una vida muy difícil, quizás las personas no te han querido, tus padres te hicieron saber que fuiste un hijo no deseado, pero no entendiste, no supiste la verdad de Dios. En algún momento alguien te dijo Dios te ama, pero para ti fue más fuerte la voz de la serpiente que te dijo no, Dios se ha equivocado, es mentira lo que Dios te ha dicho y tú prefieres abrazar la mentira y empiezas a pensar o planificar terminar con tu vida. Hay personas que en la primera situación que tienen con sus esposos, lo primero que piensan es divorciarse porque consultan con gente que ha tenido un matrimonio fracasado, con personas que quizás nunca se han casado, con personas que quizás viven amargados y obviamente que te van a decir esas personas que termines porque así son los hombres o el matrimonio en realidad no existe, un matrimonio feliz. Y una persona abraza esa mentira, lo asimila a su vida y empieza a vivir basado en esas mentiras. Puedes estar yendo a la iglesia, puedes conocer a Dios, puedes cantar al Señor, pero quizás estás viviendo en base a mentiras. Ahora, es muy importante lo que tú crees. ¿Sabes por qué? Porque cada persona elige pensar y creer lo que queramos, pero al final lo que creemos, nuestras creencias, van a determinar lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con las personas. Lo que tú crees va a determinar cómo te relacionas con el Señor. Hay personas que les cuesta relacionarse de una manera sincera, confiable con Dios porque tienen una idea equivocada de quién es Dios. Ahora, yo quiero hablarte acerca de eso porque esto es muy importante. Mateo 9.29 dice que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. En otra versión dice, hágase realidad lo que han creído. En otra versión dice, que les suceda tal como ustedes creen. ¿Qué quiere decir? Si tú estás creyendo una mentira y piensas mentiras acerca de Dios, acerca de las personas, acerca de ti, lo que está diciendo Jesús es, cuidado, se va a cumplir lo que estás creyendo, se va a cumplir lo que estás pensando, se puede cumplir lo que estás temiendo. Entonces, ¿a qué tomar la importancia a lo que estamos creyendo? Hay que tomar la importancia a nuestras creencias, que no sean creencias incorrectas, si no sean correctas, para que yo pueda vivir una vida verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si esa verdad yo conozco en parte, si tengo también camufladas muchas mentiras, también no voy a disfrutar de una libertad completa en mi vida. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Pastor Rubén? Vamos a identificar las mentiras. Vamos a renunciar a las mentiras. Y vamos a cambiar esas mentiras por la verdad de Dios. Porque debes asegurarte entonces que lo que tú estás creyendo es la verdad de Dios y no una mentira disfrazada de verdad. Ya te he explicado que hay mentiras que nos están dañando, mentiras de nosotros mismos. Ahora, en esto de identificar las mentiras, el enemigo usa constantemente las experiencias de nuestra vida, las heridas del pasado y muchas veces hasta el conocimiento bíblico que tenemos de Dios para dañarnos. Por ejemplo, experiencias de la vida, del pasado. Hay mentiras que Satanás usa. Si mis padres se han divorciado, muchos jóvenes piensan que si sus padres se han divorciado, ellos también les toca lo mismo en la vida. Piensan que también se van a divorciar. Si un hombre te engañó, hay mujeres. Yo escuché una ocasión a una jovencita y le dije, ¿qué tal algún novio? Y ya estás. Y me hizo una seña como quien dice, no, nada que ver, no quiero saber nada con los hombres. Todos los hombres son iguales, menos los hombres que son de la iglesia de la hermosa. ¿Sabe lo que estaba pasando con esta joven? Estaba dañada. Alguien jugó con sus sentimientos, pero ella ya asimiló una mentira de que si uno lo engañó, piensa que todos lo van a engañar. Y esa mentira le hace vivir alejado de cualquier supuesta relación y siempre está la defensiva muy prudente a tal punto que quizás esté perdiéndose oportunidades que la vida le esté dando de comenzar una relación muy bonita. Porque el mismo hecho de alejarse de los demás muchas veces forja una cierta actitud de amargura, de ira, de resentimiento, que aleja a las personas y nadie quiere estar al lado de una persona amargada. Absolutamente nadie. Hay personas que dicen, bueno, mis papás nunca me han querido, mis papás nunca me han deseado. Esas son las heridas y la mayoría de las heridas que una persona ha vivido son heridas o que una persona ha vivido son heridas que han sucedido en la niñez. Por ejemplo, no sé si alguna ocasión cuando tus padres estuvieron discutiendo, tú escuchaste a uno de ellos decir, por eso que yo no quería tener al bebé. Y este niño escucha esa palabra, escucha y él piensa que siempre fue un hijo no deseado. Él dice, yo nunca debería de haber nacido, por mi culpa mis padres están peleando, yo soy la causa del desastre de mi familia. Esas heridas son mentiras que han estado albergándose en tu vida, que con el pasar del tiempo conoces la verdad de Dios, pero esa verdad de Dios tiene problemas en ti porque tú no lo crees tanto, la verdad de Dios. Es mucho más pesado todos esos argumentos que has estado adquiriendo durante toda tu vida. y hay una lucha mental dentro de ti y en ocasiones te sientes frustrado y dices, ¿cómo es que conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres, pero siento que todavía no estoy viviendo la libertad y si yo mismo no creo la verdad, yo mismo no estoy sintiendo una libertad, mucho menos voy a poder defenderla, mucho menos voy a poder hablar de esa verdad. Las heridas del pasado muchas ocasiones han lastimado a muchísima gente. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿habrá alguna persona que nunca haya tenido heridas del pasado? Todos tenemos una historia triste que contar. Todos hemos sido en algún momento dañados emocionalmente, físicamente, de una u otra manera. Pero el riesgo no es solamente tener una herida de esas. El riesgo es lo que Jesús dijo, cuidado que lo que tú crees se puede cumplir. Si tú piensas siempre diciendo mis papás se han divorciado y quizás me espera a mí también un divorcio y si no sacas esa mentira de tu mente, no sacas esa mentira de tu corazón por la verdad de Dios, pueda que esa mentira se cumpla realmente en tu vida. Esto es importante, amados. Esto es muy importante. Hay padres que constantemente le han dicho a sus hijos, esto es la oveja negra de la familia. Y aunque en algunas ocasiones le han dicho, esto es broma, solo es broma. Oh no, una mentira que constantemente es repetida puede asimilarse como una verdad. Y hay muchachos que quizás en determinados momentos han estado actuando como las ovejas negras en su trabajo, han tenido actitudes incorrectas y sin darse cuenta esas mentiras han estado influenciando en sus actitudes, en su comportamiento, en su forma de pensar, en todo eso. Satanás ha usado los aspectos del pasado, también Satanás a muchas ocasiones ha usado inclusive argumentos bíblicos. Pedro estaba muy contento y le dijo, Jesús, nadie va a ser capaz de tocarte primero por mí, yo te voy a defender. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, que quieres estorbar el plan de Dios. Si Satanás influenció en Pedro, muchas ocasiones puede influenciar en alguna persona y hay que tener cuidado, por eso vela de orad implica también que yo debo estar al tanto de qué cosas entra a mi corazón, qué cosas están entrando a mi vida, solo verdades, la verdad bíblica de Dios o pueden ser argumentos muy bien intencionados pero son mentiras que me van a permitir vivir en esclavitud nuevamente. Una de las cosas muy tristes que yo he visto es gente que piensa que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario, que el hablar en lenguas no es necesario. Cuando dice, fueron llenos del Espíritu de Dios y entonces empezaron a hablar lenguas y hay personas que nunca han hablado en lenguas, hay personas que nunca han sentido ese fuego y dicen, bueno, creo que no hay necesidad, total, yo ya llevo años, inclusive, si les tocó ser maestros inclusive enseñan diciendo, no hay tanta necesidad de hablar en lenguas, de ser bautizado con el Espíritu Santo. Están enseñando la palabra pero también hay ciertas cosas equivocadas en esa creencia y hay gente que oye y dice, oh, entonces no hay necesidad tanto de pedir, de decir, bautízame con el Espíritu Santo, necesito y quiero hablar y ser bautizado en otras lenguas, quiero Señor de tu fuego. Hay gente que vive conforme con conocer y tener conocimiento de Dios, seguir a Jesús y no busca más una profunda relación con Dios a través del Espíritu Santo. Es tan claro la palabra de Dios pero hay personas que no cambian su forma, dicen, no, pues es que yo he visto, yo he visto como nunca han experimentado, entonces les cuesta. No solo es la cuestión experimental, sino está la Biblia que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, no es tan complicado de entenderlo. Ahora hay que renunciar a las mentiras, no puedo yo seguir viviendo con esas mentiras, ¿verdad? Esas mentiras de mí mismo, mentiras de Dios, mentiras de las demás personas. Conozco la historia curiosa de un papá que le dio a su hijo un diamante el hombre estaba en el lecho de muerte y le dijo, hijo te voy a entregar este diamante que le fue entregado a mi abuelo, mi abuelo me lo entregó a mi papá, mi papá me lo entregó a mí y yo te lo entrego a ti. Es algo que ha girado de generación en generación, solamente hay una condición, el hijo estaba anonadado por el diamante espectacular y le dijo, nada más hijo, nunca lo vendas, esto es para que lo tengamos de generación en generación y cuando tengas tu hijo y el hijo de tu hijo para que siga yendo el diamante. Pero le tocó vivir al hijo una época crítica financieramente y él no tuvo más salida que vender el diamante. Cuando se acercó al joyero le dijo, este es un diamante, ¿cuánto me da por eso? Yo necesito pagar muchas deudas que tengo. El joyero le dijo, lo revisó, le dijo, señor, esto no es un diamante, esto no es, esto nada más es un, es algo como, es un cristal con apariencia de diamante. Le dijo, mire, le voy a hacer la prueba, con su permiso, el diamante verdadero aunque le des un golpe no pasa nada, pero el falso, un golpe sencillo, se hace pedazos. Así que con el permiso del señor agarró el martillo, le dio un golpecito y se hizo pedazos y este hombre se quedó pasmado y dijo, ¿cómo es posible? Todo el tiempo mi padre y el papá de mi papá todos vivieron pensando que era un diamante verdadero cuando era un diamante falso. ¿Sabes? Qué terrible, estuvieron viviendo años teniendo ese diamante falso como verdadero. qué terrible es tener creencias equivocadas. No sólo creencias acerca de Dios, creencias acerca de quién es usted, creencias acerca de lo que puede ser usted, creencias acerca de lo que tiene usted en su vida. ¿Cómo voy a defender algo que ni yo mismo creo? ¿Cómo voy a defender algo que ni yo mismo estoy viviendo? Es importante, por eso la palabra de Dios no solamente debe ser conocida, debe ser creída, debe ser vivida y eso automáticamente cuando hay algo poderoso que yo he creído, algo que he visto, automáticamente me va a dar ganas y voy a tener el deseo de poder compartir con el mundo porque es una buena noticia. Mateo capítulo 9, 29 se hará con ustedes conforme a su fe. Tenga mucho cuidado lo que usted tiene, tenga mucho cuidado lo que está creyendo porque se va a hacer se puede hacer conforme a lo que usted está creyendo. Ahora, Proverbios 23, 7 ¿sabe lo que dice? Somos lo que pensamos. Marcos 7, 21 dice porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Lucas 6, 45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted cree en su corazón es lo que va a salir de usted. Si hay siempre, si siempre estás viendo a una persona que se expresa de manera errada, siempre con palabras ofensivas, ya te das cuenta que hay en su corazón. Del buen tesoro uno saca lo bueno, del mal tesoro uno saca lo malo. No puede brotar de una fuente agua dulce y agua salada. Está escrito en la palabra de Dios. Tus creencias van a afectar tu forma de pensar. Tus creencias van a afectar tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de relacionarte con Dios, tu forma de relacionarte con las personas, tus creencias. Hermano querido, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cuánta de la verdad de Dios tienes en tu corazón y cuántas mentiras del pasado todavía están en tu vida? que no han salido de tu vida porque no has renunciado y cómo vas a renunciar a algo que no te has dado cuenta que estaba ahí? Romanos capítulo 10 verso 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No es suficiente confesar a Jesús como mi Señor. tengo que tener las creencias correctas de Él. Oh, yo confieso a Jesús pero ¿por qué lo confiesas? Yo creo en Jesús pero ¿por qué crees en Jesús? Hay gente que no tiene muy en claro la obra maravillosa que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Creo en el Espíritu Santo ¿y por qué? Pues no sé muy bien pero hay que creer veo que todo el mundo cree. Cuando tu creencia es ambigua no es muy estable cualquier cosa va a derrumbarte y con frecuencia si en momentos te has sentido desanimado si hay momentos donde te has sentido cabizbajo o triste la mayoría de esas veces lo que te ha llevado a ese estado anímico no ha sido la verdad de Dios sino ha sido la mentira del enemigo que te ha hecho creer que no sirves que estás solo que no hay salida que no vas a poder que Dios se ha olvidado de ti etcétera 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 ¿te das cuenta que las mentiras no son cuestiones nada más del ayer? Jesús por eso le dijo a los fariseos en el versículo cuando él estuvo una plática y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y los fariseos dijeron nosotros somos libres porque no somos esclavos venimos nuestro padre es el padre Abraham Jesús le dijo si usted si vuestro padre fuera Abraham me escucharían me amarían pero en realidad ustedes no están actuando conforme a vuestro padre Abraham si no están actuando conforme a vuestro padre el diablo eso está muy fuerte pero era realidad ¿por qué? porque desde un principio el arma más grande que ha usado Satanás es experto en cambiar las verdades o las cambia las verdades las verdades y los presenta como es una mentira mejor dicho y lo presenta como una verdad a un Saulo de Tarso creyendo que le estaba haciendo un favor a Dios persiguió a los cristianos inclusive los metía a la cárcel inclusive Saulo no tenía compasión de las personas y cuando se encontró con Jesús preguntó ¿quién eres? oye Saulo ¿cómo que ¿quién eres? ¿no estás tú siguiendo a Jesús? pero es que lo que pasa es que él pensaba que conocía a Dios pero no lo conocía Hawk dijo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven no solo se trata de tener la información de Dios se trata de tener una experiencia con Dios y de que esa palabra el verbo hecho carne Cristo sea una realidad en mi vida a tal punto a tal punto que mi vida es transformada solo cuando la verdad de Dios es creída en una persona la vida de esa persona es transformada y entonces todos sus paradigmas del pasado quedan anulados y entonces la palabra de Dios se cumple en esos momentos cuando dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es yo he tenido quizás un hogar malo yo he tenido una infancia negativa quizás has sido menospreciado por tus amigos quizás vienes de un hogar destruido pero te encuentras con Cristo y si atesoras la verdad crees la verdad tu pasado tu presente y tu futuro van a ser distintos si tu pasado quedará quedará anulado lo vas a recordar siempre sabes no va a salir de tu mente pero va a salir de tu corazón y entonces eso es muy importante que salga de tu corazón vas a tenerlo en la mente siempre el pasado para que te recuerdes de donde te sacó Dios pero en tu corazón ya no va a estar porque en tu corazón va a estar la verdad de Dios de que ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús eres hijo de Dios tienes todo lo que Dios dice que tienes puedes todo lo que Dios dice que puedes no tengas temor cuando tú conoces la palabra de Dios la verdad de Dios te hace libre la verdad de Dios te transforma la verdad de Dios hace que vivas la vida que Dios planificó para ti ese Romanos capítulos 10 verso 10 dice con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo yo te quiero invitar ahora a que cambies las mentiras por la verdad sal a buscar las creencias equivocadas en tu vida hermano y cámbialas por la verdad de Dios nuestras creencias deben estar basados en la palabra de Dios y no en nuestras experiencias de la vida debes alinear tus pensamientos con la verdad de Dios oye lo que dice segunda de Corintios 10 4 al 5 las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en otra versión el verso 4 dice usamos óigalo usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos muchas ocasiones hemos visto cristianos que todavía adoran a Dios tienen la Biblia en mano pero siguen viviendo mentiras que no han logrado sacar de su vida es la verdad de Dios insuficiente no porque la verdad en sí misma siempre es poderosa pero a menos que esa verdad sea conocida sea creída sea atesorada sea abrazada por una persona entonces vamos a tener una transformación real por ejemplo una un hecho real te puede decir que estás enfermo siente los síntomas necesitas ir al médico una verdad de Dios dice que el Señor es tu sanador yo sé que cuando uno está enfermo le es muy difícil abrazar la verdad creer la verdad pero debemos de hacerlo la palabra de Dios dice esfuérzate y sé valiente abrazar la verdad creer la verdad requiere valentía requiere esfuerzo hermano Pablo le dijo a Timoteo Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino te ha dado espíritu de poder para qué necesito espíritu de poder para qué necesito el poder para yo agarrar la verdad de Dios creer la verdad de Dios y defender la verdad de Dios en mi vida para que haga un efecto en mi vida porque de esa manera voy a poder vivir el propósito de Dios y voy a poder defender la verdad de Dios los hechos te pueden decir que te han despedido del trabajo y no tienes empleo y hay voces que te están diciendo que no te vas a recuperar de ese caos financiero pero hay otra verdad que te dice Jehová es tu pastor y nada te faltará y entonces ¿cuál reporte vas a seguir tú? ¿cuál reporte vas a creer tú? ¿el reporte de un hecho real? no es mentira es un hecho real pero si tú abrazas eso y entras en depresión en preocupación te vas a hundir pero si tienes el reporte de Dios que te dice Jehová es tu pastor nada te faltará entonces vas a empezar a levantarte vas a empezar a vivir conforme a la verdad y estás pronto a ver milagros de Dios en tu vida estás a punto de ver los milagros de Dios las puertas se van a abrir porque para el que cree para aquella persona que cree la verdad para aquella persona que abraza la verdad todo absolutamente todo le es posible hay personas que tienen mentiras por ejemplo en cuanto al rechazo yo no pertenezco a ningún lugar no pertenezco a este sitio hay gente que dice eso siempre que se reúnen me dejan afuera yo siempre soy como un llanero solitario siempre voy a estar solo cuantos jóvenes solteros dicen no, no yo nací para estar solo creo que nunca me voy a casar y aunque personas le pueden bromear con esto hay gente que se lo está creyendo hay muchachas que se están creyendo eso y eso hace de que se alejen de las personas hay personas que dicen la mejor manera de evitar el daño es alejarme de todos vivir como un llanero solitario sabes cuál es la verdad de Dios la verdad de Dios que no está solo Dios está contigo siempre que Dios te ha dado una familia a tu padre a tu madre no, no, no te excluyas de ellos te ha dado una iglesia hermano querido no está solo somos parte de una gran y bonita familia la iglesia es la hermosa somos una sola familia muchos no logran relacionarse justamente por culpa de sus creencias equivocadas hay personas que dicen yo no merezco recibir porque he sido malo me he portado mal pero cuando tú entiendes que nada de lo que tú recibes es porque te lo merezcas es gracia de Dios es regalo de Dios a ver el Espíritu Santo te lo mereces mereces que el Señor te prospere mereces que el Señor de pronto su salvación te lo dé absolutamente no todo es gracia pero cuando tú empiezas a pensar que algo te lo mereces vas a vivir con culpa vas a vivir con ataduras vas a vivir esclavo y vas a empezar a hacer obras para merecerte algo quizás tuviste un padre que te dijo gánatelos gánatelos si haces esto te lo ganas y te lo doy no no pero nuestro padre dijo ya lo pagué todo en la cruz del calvario crea mi palabra crea mi palabra no todo está perdido hay salvación hay bendición hay puertas abiertas te han despedido el trabajo la economía está mal pero vamos vamos yo soy el dueño del oro yo soy el dueño del oro y de la plata va a haber puertas abiertas para ti las ventanas de los cielos están abiertos sé fiel en lo poco y yo te pondría en lo mucho hay verdades de Dios muchísimas en la palabra del Señor tú lo debes atesorar en tu corazón y decir Señor yo hoy decido sacar las mentiras de mi mente y poner la verdad de tu palabra de Dios y Señor decido vivir de acuerdo a tu palabra vivir de acuerdo a las verdades que tú Señor me estás enseñando hermano querido el enemigo trabajará inclusive tiempo extra para intentar robar toda la verdad que hay en ti acerca de Dios va a impedir que conozcas la verdad de la palabra de Dios y la poca verdad que quizás tengas va a trabajar extra para quitarte y robarte esa verdad solo con un propósito Él sabe que si te roba la verdad va a distorsionar tu identidad ya no sabrás quién eres ya no sabrás lo que tienes y que te hará entender y dirás no soy nadie especial entonces alejará la grandeza de tu vida Dios tiene planes de bien y no de mal pero debes abrazar la verdad como dice el texto conoceréis la verdad y la verdad os hará libres vamos a orar Padre gracias te doy solo tu verdad nos sustenta tu palabra es verdad tu palabra es verdad Señor y hoy rendimos nuestra vida a ti decidimos renunciar a todas las mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra vida a través de nuestras heridas del pasado a través de vivencias nuestras a través de vivencias de las demás personas nosotros decidimos hoy renunciar a todo tipo de mentiras y queremos albergar en nuestro corazón la verdad de tu palabra no estamos solos tú estás con nosotros no estamos desamparados tú eres nuestro pastor nos levantaremos Señor somos hijos somos herederos somos coherederos con Cristo Señor somos tu pueblo amado Padre si hay familias que han estado viviendo Señor en esclavitud esposos con esposos Señor que han estado en peleas porque han estado teniendo pensamientos negativos del uno del otro mentiras has hablado con amigos y te han metido mentiras acerca de tu esposa y viceversa de tus papás contra los hijos y estás albergando y Satanás está entretejiendo pensamientos para que la familia se divida la familia empiece a destruirse hoy dejo una verdad el Espíritu Santo hará volver el corazón de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres el Espíritu Santo derrama amor para con Dios también derrama amor para amar a la esposa como la primera vez amar al esposo como la primera vez toda relación es restaurada cuando empezamos a darle lugar a la verdad de Dios el Espíritu Santo obra milagros mientras oro ocurren milagros en tu familia mientras extiendo mis manos el Espíritu Santo la unción de Dios toca tu hogar toca tu familia hermano mientras oro y extiendo mis manos el Espíritu Santo traspasa toda la red de internet para hacerte saber que el Señor es tu pastor y que nada te faltará hoy recibe toda la bendición de Dios hoy recibe toda la bendición de Dios Él está aquí para darte vida y vida en abundancia su mano no se ha cortado para salvar y perdonar pero yo quiero hacer un llamado en estos momentos si quieres entregar tu vida a Jesús ora conmigo ora conmigo de todo corazón dile Jesús te necesito me arrepiento ven a mi corazón te necesito necesito de tu palabra necesito que me transformes quiero que todo sea nuevo en mí y solo tú lo puedes hacer perdona mis pecados en el nombre de Jesús que me transforme en el nombre me transforme te necesito de tu